Cumplida la concentración pública denominada Tarde Blanca, el exalcalde de Barranca Bermeja, el Quintamín Bueno, Altaona, manifestó su aceptación a ser candidato a la gobernación de Santander para las elecciones de octubre próximo. Pero sé que hay gente con sed y con hambre de que le escuchen, de escuchar, porque ese va a ser un verbo muy importante lo que iniciamos hoy. Muchas gracias. Estoy seguro que con la fuerza de ustedes, la oración permanente de ustedes, vamos a ser posible. Y presto mi nombre a ustedes para que el Quintamín Bueno sea el próximo gobernador. El exalcalde llegó a esta concentración que tuvo lugar la tarde del sábado en el Parque Infantil y tras varias intervenciones de líderes políticos y comunitarios, Bueno, Altaona indicó que prestaba su nombre para ser el próximo gobernador de los santandereanos. A recorrerme todos los rincones de Santander para llevar la voz de un provinciano, hermano y amigo de ustedes, consensuaremos y hablaremos con todos. Para que el nombre, para que el nombre, para que la tercera edad y los adultos mayores, nuestros abuelos, porque nos sentimos en el alma. Tenemos que trabajar, no miremos para atrás, miremos hacia adelante, reconciliémonos y yo estoy seguro que con esas visitas que comenzaré desde ahora. Terminada la concentración pública, el aspirante a la gobernación del departamento de Santander partió a encuentros en las provincias comunera y valentina, según pudo conocer en las noticias.